El día de hoy estamos con Cristina Rosado que es nuestra fitness coach, ya la conoces y te vamos a enseñar juntos cómo eliminar la flacidez de los brazos en tres simples pasos. La flacidez de los brazos se da porque hay un exceso de piel, exceso de grasa y poco músculo. En este canal te hemos hablado mucho sobre las diferentes formas de perder grasa, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero que quieres hacer es mantener tus calorías en un nivel correcto. Esto quiere decir que a veces quieres disminuirlas para tener un déficit calórico y a veces quieres aumentarlas para mantener a tu metabolismo activo. Si en algún momento hiciste una dieta y te estancaste, esto es porque tu cuerpo se adaptó a la nueva ingesta calórica y lo que tienes que hacer es aumentarla ligeramente y luego reducirla para continuar con la pérdida de grasa. En segundo lugar, tienes que mantener a tu insulina baja, ya que si la insulina está elevada, tu cuerpo no puede movilizar grasa eficientemente para usarla como energía. Para poder lograr esto, puedes practicar ayuno intermitente, una dieta cetogénica o si tienes un metabolismo rápido, incluso puedes comer 40% de carbohidratos, pero que sean de bajo índice glucémico o carbohidratos complejos. Si toda esta información te parece muy técnica, no te preocupes porque te voy a dejar un video aquí en pantalla donde te digo exactamente lo que tienes que comer y cómo practicar el ayuno intermitente. Ahora te dejo con Lorena Barresueta, quien es nuestra nutricionista y esteticista que te va a enseñar cómo corregir la piel flácida. Para reducir la flacidez de tu piel, es importante que aumentes el consumo de vitamina C y colágeno en tu dieta. Y esto lo puedes lograr tomando este delicioso batido. En una licuadora vas a colocar 6 onzas de suero de leche, 60 gramos de arándanos o blueberries, 80 gramos de frutilla, un sobre de gelatina o grenetina sin sabor y para endulzarlo, Stadia Planeta Fit. Todos estos ingredientes te van a ayudar a la producción de fibroblastos, a mejorar el tono de tu piel y aumentar un poco la masa muscular. Ahora te dejo con Cristina, que te va a enseñar una rutina espectacular para tonificar esos brazos. Con esta rutina te voy a enseñar cómo perder grasa y tonificar tus brazos. Lo único que vas a necesitar son estas bandas de resistencia que las puedes encontrar en adriagiepes.com. Te dejo el link en la descripción. Primero vamos a hacer un ejercicio de bíceps, después uno de tríceps y un ejercicio de cardio. El tiempo de duración de cada ejercicio va a ser de 40 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Antes que nada, siempre tienes que hacer un calentamiento. Entonces comenzamos moviendo los brazos 10 veces hacia adelante. 10. 10 veces hacia atrás. 10 veces cruzado. Y luego alternando, así de esta manera. Bueno, igual vamos a calentar piernas. Un rato. No, igual vamos a calentar piernas. Luego calentamos piernas 10 veces, 10 sentadillas. 10 veces. Luego, esto. Tocamos adelante 10 veces, 2. Es importante que siempre calientes. Luego. 10. Luego. 1, 2, 3. Adelante. Adelante, al centro, atrás. 10. y bien, ahora que tenemos nuestro cuerpo caliente vamos a empezar voy a utilizar esta banda roja y voy a comenzar el trabajo y vamos a hacer 40 segundos por brazo vamos 20 segundos más vamos a eliminar la flacidez de esos brazos y a quemar esa grasa que no queremos bien, tenemos un tiempo de descanso de 10 segundos que es suficiente para colocarme en otra banda y esperamos hasta que comience 1 10 segundos más, vamos bien y ahora vamos a realizar un ejercicio de tríceps colocamos nuestra banda ahí y comenzamos miren como tengo la banda atrás bien, cambiamos de brazo muy bien 5 2 1 ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a utilizar esta banda azul y vamos a hacer tríceps abriendo los brazos abriendo los brazos hacia afuera y 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 Muy bien, continuamos con el ejercicio de tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Falta poco. 8 segundos más. Vamos. Muy bien. Muy bien. Cambiamos de brazo. Vamos. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Vamos. Falta poco. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuida en este ejercicio de no hacer esto. Siempre tus brazos están pegados a tu cuerpo y abres y cierras. Vamos. Nada de levantar esos codos. Muy bien. Vamos. 1, 2, 4, 5, 6. Eso. Pon tensión en este músculo que es el que estamos trabajando. Eso. Vamos. No necesito que lo hagas rápido. Necesito que lo hagas bien. Despacio. Muy bien. Tómate tu tiempo y hazlo lo mejor que puedas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar el siguiente brazo. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta poco. Falta poco. Falta poco, chicas. Terminen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos al piso. La plancha. 3, 2, 1, y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tocar. Toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y ahora vamos a correr sobre el hueso. Vamos a hacer high knees. Toca. 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 Eso. Corre sobre el hueso. Tocando tus rodillas con las manos. Vamos chicas. Vamos. 13 segundos más. Vamos. Uh. 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 Se me hizo interminable. Uh. Uh. Muy bien. Vamos a poner en plaza. Uh. Y vamos a abrir y acerrar. Eso. Los brazos. Estamos trabajando tríceps. Eso. Uh. 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 ¡Viva! 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 Eso. Seguimos. Vamos. Alta poco. Y... Cambiamos el brazo. Eso. Esperamos. Un ratito. Y comenzamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien chicos, hemos terminado. Esta rutina es para principiantes, pero si quieres ver videos más avanzados, déjanos un like y un comentario. Gracias por ver el video.